Uno para ordenar la salida de la misma, gran favorita Sara Sarita. Arranca, queda última Sara Sarita, pero ya se recupera pegadita a la baranda interior. De inmediato se viene Mia Ragazza, Sara Sarita, avanzando a la pelea. Igualmente, Princesa Juliet desde el segundo y tercero. En el cuarto lugar viene Captiva, en el quinto Money Spicy se quedó Mocusli. En la última posición, diferencia del primero al último lugar, hay unos siete cuerpos. La lucha por el primer lugar, por el centro viene Princesa Juliet por la parte exterior, Mia Ragazza. Mientras que Sara Sarita, tercia, pegadita a la baranda interior. En el cuarto lugar viene Captiva, desde el quinto Money Spicy. Mientras que Mocusli corre a unos ocho cuerpos en la última colocación. 23 exactos, los primeros 400 metros. Mia Ragazza está dominando, Princesa Juliet insiste en la pelea por la parte interior de la cancha. Mientras que Sara Sarita por fuera avanza desde el tercer lugar. Captiva viene hacia el cuarto puesto, cuando están girando la última curva. E ingresan ya a la recta final con Mia Ragazza, dominando la prueba. Sara Sarita trata de aproximarse por la parte central de la cancha. En plena recta final se defiende Mia Ragazza, Mia Ragazza en la delantera. Ataca Sara Sarita por la parte exterior de la pista. Captiva también trata de aproximarse, sin embargo, se mantiene en la punta. Mia Ragazza, Mia Ragazza está dominando a Sara Sarita, que insiste en la pelea. Bueno, mira Mia Ragazza a la carga, Sara Sarita, Sara Sarita por fuera, pasando. ¡Ganó Sara Sarita! Segunda, Mia Ragazza. En el tercero llega Captiva, en el cuarto, Mocusli. En el quinto, Money Spicy. En el sexto lugar, Princesa Juliet corrieron las seis inscritas. ¡Qué final espectacular entre las dos de los Samaritan Racing, las dos de Ricky D'Angelo acaban de protagonizar un bonito desenlace. Tiempo para 1.300 metros, 1.19, 23, 46 y 71.2 en los 1.200 metros. ¡Manuel, Manuel Rodríguez! Bueno, qué carrera. Hay que felicitar, por supuesto, a estas dos yeguas. Sara Sarita, por esa gran victoria. Responde, gana su segunda de manera seguida. Subida de agrupación. Responde a lo bien que había ejercitado. Al buen concepto que se tiene de ella, el Pocho Lugo, que se convirtió en su jinete. Ya la ha montado en tres ocasiones. Un segundo lugar, detrás de Strading Moon. Después consiguió victoria en el grupo de perdedoras. En 86, para 1.400 metros. Y hoy gana allí en un final reñido, porque Mia Ragazza no se quería parar. Mia Ragazza. Le colocaron la gringo, la Mia Ragazza, y qué bien le cayó este implemento, ¿no? Ella, aunque venía de ganar, decidieron colocarle la gringo a una yegua que ahora es entrenada por Ricardo D'Angelo. Los ejemplares de los samanes, recuerden que pasaron a ser entrenados por Ricky. Y vean acá cómo el Kit Quevedo, defendiendo la carrera con Mia Ragazza. Y el Pocho Lugo, que hizo un movimiento para mí determinante. Y es cuando saca a Sara Sarita. Sara Sarita venía por dentro enredada. El Pocho decide levantar, buscar afuera. Y cuando él empieza a girar por fuera, cuando busca cuarta, quinta línea, aunque terminó más allá en la recta. Pero el giro de la curva, cuando él busca afuera a Omar, creo que resultó el movimiento clave para después concretar esta atropellada. Mia Ragazza se paró. Vean allí. Cómo le llegó a Mia Ragazza. Ya da cuenta de Princesa Julieta. Y vean a Sara Sarita. Cómo va a buscar afuera. El Pocho busca más afuera, busca más afuera. Allí le va a levantar el látigo. Y entonces esta yegua le costó, le costó mover a Sara Sarita. Pero el Pocho nunca se rindió. Vean cómo el Kit Quevedo, hasta ahora no le ha levantado el látigo a Mia Ragazza. Allí lo hace, guardándole final. Sabía seguramente Francisco Quevedo que la que iba a atropellar era Sara Sarita. Ahí trata de defender la carrera. Ya ahí empieza a escuchar la pisada de Sara Sarita en atropellada. Allí va a aparecer la sombra y ahora el ejemplar. Y cuando van a ingresar al rayado, la ventaja era de medio cuerpo. Y Sara Sarita en este final dramático se lleva a la victoria. Gran atropellada de la yegua a Sara Sarita. Y como tú decías, Omar, gran trabajo de Ricardo Ángelo que se lleva el 1-2. Es correcto. En mi opinión, fíjate, venía un tanto nevada la yegua. Tan negada que no inicia bien. La que parte última, parte última del grupo fue precisamente Sara Sarita. Entonces poco a poco fue dando la intención Jaime Lugo con su gran experiencia como gran jinete que es. Y lo que apuntabas tú, la yegua salió por el puesto 1, pero tuvo que cargar hacia afuera, abrirse por fuera por el tráfico y rematar por la parte exterior para pescarla sobre la propia sentencia. El tiempo, 79-23-46, 71-2, el remate 7-3. Si Omar Gallán fuera el propietario de estas dos yegua, ¿a cuál liga? A las dos, a las dos. Fíjate tú que se queda última esta yegua. Se queda en el último lugar. Y bueno, y ponle, ponle, ponle. Yegua no venía tan fácil. Aquí ya, bueno, ya la metió en carrera. Pero por supuesto venía un tanto comprometida. Pero mucha gente, para que tú a lo que son las críticas injustas. Si hubiera ganado el lugar de Sarazarita, Mia Ragaxa, no, es que se fueron con la otra. Mismo estuvo, mismo entrenado. Eso pasa, lamentablemente. Y ha pasado en toda la historia del hipismo venezolano. Y no solamente en Venezuela, sino también en el mundo. No, no, es que fue la otra. La otra fue la que lanzaron. Y el ejemplar que obliga a Sarazarita a buscar afuera es Princesa Julié, la número 2. Porque el pocho pensaba ahí seguramente venirse detrás de Mia Ragaxa. Pero Princesa Julié aparece en la escena. Y es cuando entonces el pocho decide quedarse y buscar afuera. Lo cual al final marcó la diferencia. Seguramente es Jaime Lugo muy satisfecho. Porque le costó, sabía la responsabilidad que tenía Sarazarita. Una de las yeguas que había recibido mayor respaldo por parte de la afición. Pero al final el resultado se logró. Y que aparentemente, pienso yo, estimo yo, que ellos esperaban la victoria de Sarazarita. Sí, sí, claro. Sin duda alguna, de hecho, esta yegua está para grandes cosas. Salude por medio. Veremos a Sarazarita corriendo grandes pruebas, pruebas selectivas. Quizás sí, y en el futuro cercano. Es correcto. ¿Cómo sudó el pocho para ganar esta carrera? Es así. Bueno, ya cada vez falta menos. Omar, para el 5 y 6. Además, ya viene la primera prueba selectiva de la tarde. Sin duda, una gran tarde. Y cada vez falta menos para la serie hípica del Caribe. Es correcto. Parece mentira. Iniciamos con 300 y tantos días. Y ahora... A millón. Bueno, Wilder Bates está con el entrenador ganador, Ricardo D'Angelo. Bueno, una competencia que vimos en una distancia de 1.300 metros. Con 6 ejemplares sobre la arena. La victoria para Sarazarita bajo la monta del Pocho Lugo. Y el entrenamiento de Ricky D'Angelo. Quien obtiene esta segunda victoria. Este ejemplar la tarde de hoy. Con su entrenamiento, Ricky. Felicidades. Háblanos un poco acerca de la preparación. Ya que este era un ejemplar que venía a derribar el primer lugar en su anterior presentación. En 1.400 metros. En esta le bajan 100. Lo cual le favorece y logra la victoria. Sí, bueno, de verdad que estamos bien contentos por este nuevo triunfo. Pero esta Llego, una Llego que se vio un poquitico incómoda en la distancia de 1.300 metros. Una Llego que, indudablemente, está para correr distancias mucho más cómodas. El Pocho venía exigiendo, la Llego muy temprano. Cosa que para ella fue algo incómoda. Pero la Llego de verdad que está mostrando una gran clase. Gana por la clase. Y mi otra presentada que cae en los metros finales. Verá que es una gran reaparecida a una Llego que tenían tiempo sin correr. De verdad que estamos muy satisfechos por esta actuación. Así que de verdad que creo que estamos en presencia de una Llego bastante útil, bastante rendidora. Háblanos un poco acerca de las expectativas porque falta cada vez menos para la serie hípica del Caribe en suelo venezolano. Ejemplares que están en la mira para ser representantes de nuestra delegación. Y en el caso de este Llego, una Llego que viene más madurada.